Estamos hablando de la corte de 43 años ya, así que felicitarlos, saludar también a los árbitros que también llegaron acá a la transliberación. Saludar también a la directiva, yo acabo de conocer a don Armando hace poco meses acá. El chiste malo. Pero yo quiero destacar, fuera de broma, la trayectoria en general de los dirigentes, todos, pero en particular estamos en este aniversario, así que yo también testimoniar el trabajo que hace Armando hace muchos años, de los seniors. Me acabo de enterar de un dato que no tenía, he notado la lileta, ahora lo tengo anotado. ¿Cuántos años tiene el club y cuántos años tiene? Pero eso lo voy a guardar así. Es el mejor secreto guardado. Se lo vamos a revelar alguna vez. Pero agradecerle a Armando, agradecerle a ustedes, y por supuesto también agradecerle a Juanito, yo destaco también su destreza, para poder atendernos a ese. Permanente a ustedes, yo a ese tengo acá, pero la calidad nunca decrece, sino que aumenta, así que también quiero agradecerle. Y quedar a disposición de ustedes también, para que termine el club, yo como alcalde, algunas cosas puedo hacer de la municipalidad, así que nos ponemos a disposición. De hecho, Armando, si hay que colaborar en algo, que podamos colaborar. Así que ahí yo les dije a los muchachos delante que se ungan a las pilas. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Así que, a disposición de ustedes, y que lo pasen bien, y muchas gracias por la invitación, y felicidad. A Julián, a Julián, a Cristian, a Cristian, también, que le vaya súper bien, mucho mejor que lo haya ido hasta el momento, porque también ha ido bien, y que tengan muchos años más juntas, no tan mucho. Salud. Salud por él. Proceso, carcero, señor. Te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, los señores, que nos cumplan feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!